Se da la partida de la décima y última carrera. Se va a buscar la punta San Gallán por fuera. Por dentro, Flavius se va colocando en el segundo lugar. A cabeza, Indigo, tercero. Cuarto, Tom Master. Quinto, Curaca. Sexto se aprecia a la victoria. Llegan a los 700 metros en la punta, va quedando Flavius por dentro. Va sacando un cuerpo de ventaja, Tom Master pasa al segundo lugar. Tercera, San Gallán. Cuarto, Curaca. Quinto, Indigo. Luego, Mariana Victoria, Mister Humberto. Más atrás, se aprecia por allá afuera, Jaffa. Llegan a los 500. Hay pelea en la punta por dentro, Flavius. Y a cabeza, Tom Master. A dos cuerpos, Curaca. Cuarto, se aprecia al torrillo, Indigo. Quinta, Mariana Victoria. Luego, Mister Humberto, Jaffa y San Gallán. Faltan 200. Flavius nuevamente quedó en la punta. Va sacando medio cuerpo de ventaja. Tom Master en el segundo lugar. Jaffa abierta a tercera. En los últimos metros, Flavius, un cuerpo de ventaja. Segunda, Jaffa en línea con Indigo y llegaron. Cuarto, Tom Master. Quinto, Curaca. Luego, Mister Humberto. Grom. Luchales. Mariana Victoria. San Gallán. Y recién va a cruzar la meta. El número uno, Paseo Novo. Gada la décima y última carrera. El número dos, Flavius. Con la punta de Poluna.